El caso de Ernie Cheyenne Johnson forma parte de los expedientes de los investigadores de lo paranormal Eddie Lorraine Warren y fue el primer caso judicial conocido en los Estados Unidos en el que la defensa trató de probar la inocencia basándose en la afirmación de que el acusado estaba poseído. El abogado Martin Miner afirmó que Johnson estaba en posesión demoníaca cuando cometió el crimen del que se le acusaba y que tenía la evidencia para probarlo. Los tribunales se han ocupado de la existencia de Dios, ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. Le dijo Minela a New York Times en 1981, un mes después del apuñalamiento. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, el equipo de la defensa argumentó que todo comenzó con David Glatzel, el hermano de 11 años de la prometida de Johnson. Afirmaron que cuando el niño había sido curado de una posesión, el demonio saltó sobre Johnson. Así comienza el caso. La hermana de David, David Glatzel, llamó a sacerdotes católicos y a los Warren para ayudar al niño. Él pateaba, mordía, escupía, maldecía y decía palabras terribles. Les dijo David en ese momento. Experimentó intentos de estrangulamiento por manos invisibles que trató de sacar de su cuello y fuerzas poderosas lo derribaron rápidamente de la cabeza a los pies como un muñeco de trapo. La madre de David, Judy, dijo que se despertaba gritando por un hombre de grandes ojos negros, rostro delgado con rasgos de animales y dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y cascos, que le decía que tuviera cuidado. El niño no veía películas de terror y no era conocido por decir mentiras. A David le aparecieron moretones y rasguños mientras dormía. También se escuchaban ruidos extraños en el ático, pero la familia no pudo encontrar una razón para ellos. Desesperados acudieron a la iglesia católica en busca de ayuda y un sacerdote bendijo su casa, pero al parecer lo único que hizo fue molestar a esa presencia, ya que los ruidos se hicieron más fuertes, las visiones también y David comenzó a actuar de manera extraña, hablando en diferentes idiomas, citando la Biblia y el paraíso perdido de Milton. En declaraciones a la revista People, Lorraine dijo Mientras Ed entrevistó al niño, vio una forma negra y brumosa junto a él, lo que me hizo darme cuenta de que estábamos lidiando con algo de naturaleza maligna. Pronto el niño se estaba quejando de que unas manos invisibles lo estaban asfixiando y tenía marcas rojas en el cuello, además de que dijo que tenía la sensación de haber sido golpeado. Los Warren estaban convencidos de que estaba poseído y junto con un grupo de sacerdotes, Lorraine y Ed realizaron tres exorcismos, en los que afirmaron que David levitaba, soltaba maldiciones, dejaba de respirar e incluso demostró precognición, ya que predijo el asesinato que Johnson cometería tiempo después. Sabemos que había 43 demonios en el niño, dijo Ed, exigimos nombres y David nos dijo 43. Los Warren advirtieron a la policía que la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. En la serie de televisión de Discovery Channel, a Houting se afirmó que pocos días después del incidente, Johnson fue atacado por el demonio, que tomó posesión de su auto y lo empujó hacia un árbol. Johnson resultó ileso, pero pronto comenzó a comportarse de manera extraña. Un día Johnson llamó enfermo al trabajo y junto con Debbie salieron por comida, bebiendo mucho alcohol, entre ellos se encontraba Alan Bono, casero de Johnson. Bono se encontraba en un estado agitado y borracho, tomando a una pequeña Mary de 9 años de edad, prima de Debbie sin dejarla ir. Según Wanda, su hermano Johnson desafió a Bono y le ordenó que soltara a Mary. Y mientras la niña corría hacia el auto, Debbie intervino para calmar las cosas. Johnson rugió como un animal, sacó el cuchillo y apuñaló a Bono una y otra vez. Al día siguiente, Lorraine le dijo a la policía que sintía que Johnson estaba poseído en el momento del asesinato. Según el abogado de Johnson, Bono sufrió 5 heridas, la mayoría de las cuales fueron en el pecho y una que se extendió desde el estómago hasta el fondo del corazón. Johnson fue descubierto a dos millas del sitio del asesinato y estuvo bajo arresto en el centro correccional de Bridgeport, con una fianza de 125 mil dólares, además de que pasó a la historia por ser el primer asesino en la historia de Brockfield con actitud. El 24 de noviembre de 1981, Johnson fue declarado culpable de homicidio involuntario, en primer grado por matar a su casero a Lambono en Conectitud. Cumplió 5 años de su condena, que originalmente eran de 10 a 20 años. El asesinato y el juicio llegaron a los titulares de todo el mundo, con los Warren en el centro de la tormenta mediática. Cabe decir que de este caso se hicieron 3 libros, con diversas versiones, uno por Lorraine, otra fue una reedición y otro desmintiendo todo. Sin duda, este ha sido uno de los casos más interesantes de los expedientes Warren, y podremos ver esta historia en la próxima película del Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, comentenme aquí abajo que opinan sobre este tema, recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!